Hola, bienvenidos a los partidazos de este torneo ruso from Russia with love del Epicenter XL, nada de camisetas, es estrechita, nada de gigantito, no, una XL grandota y gigantona como los rusos locos que van a comprar al Mercadona con el tanque, así son ellos, allí todo a lo grande y el torneo garecho es tan imponente, tan gigantesco que se les ha caído todo, se les ha caído todo y por eso ahí empezamos un poquito más tarde de lo normal cuando parecía que todo se adelantaba mucho además también tan grande ese torneo, tan grande ese torneo, tan grande ese torneo que la partida anterior ha sido de las más largas jamás jugadas donde Navi, pues la verdad es que ha tenido una oportunidad de oro de hacer un comeback histórico contra Animo y pero al final ha acabado perdiendo, eso sí, Navi creo que está ahí aún posicionada con un poquito de suerte para clasificarse, por lo menos librarse de ese primer B1 tan temido del main event, del bracket de los play-offs estamos en la base del grupo, estamos en el grupo B y ahora vamos al enfrentamiento del último del día de hoy, también un partidazo increíble parece que estemos cancelando solo a Virtus.pro y algunos diréis claro, neca, es que tú siempre haces caso a tu mujer pues sí, esto es verdad, yo siempre hago caso a mi mujer porque quiero seguir con vida pero además es que también es un partidazo porque tenemos aquí a OG, los ositos de Gominola, los Olympic Gayers los que ganaron 4 Mayors increíbles, hicieron historia y luego se pegaron en el batacazo de la Internacional y fueron para abajo, para abajo, para abajo hasta casi desaparecer y eso que les había pillado el patrocinio de Rebuild que les daba alas pues igual el Rebuild está caducado porque volar, volar lo que se dice volar, no volaron mucho, se estrellaron más bien pero ahora parece que han retomado un poquito no sabemos si el señor FokinMath, que supongo que sea el que pone ahí CE6, que igual es que le gusta mucho CR7 ha dicho, pues en honor a CR7 me va a poner CE6 que además ya sé que hoy juega también el Madrid por lo que me han contado por ahí, pero bueno, creo que es él que es FokinMath, pues el coach está jugando con ellos y parece que han encontrado una manera algo porque van primero de grupo sin perder ningún partido y se enfrentan a Virtus.pro que como se despiste mucho después de la, bueno, voy a llamar Batacacin porque la verdad es que yo creo que les escoció un poquito perder contra Natus Vincere se está jugando quedar ahí en esa segunda posición que les libraría de lo peor del bracket que ya directamente creo que son los cuartos de final, la verdad es que el nombre exacto de esa parte del torneo no la controlo porque Cada Mayor es un es como los King de Sorpresa Cada Mayor es un chocolate y tiene dentro un juguete diferente con un estilo diferente que si un braquete extraño con lower o sin lower con fase de grupo con 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 el partidas todos a B o uno cada cosa es diferente pues este es otra cosa nueva y y sabrosa así que no me sé los nombres perdonadme también diréis algunos pero si Nekas y hasta los nombres normales que de normal usas tampoco te lo sabes pues también es verdad así que tampoco ahondemos ni metamos el dedo en la llaga de mis defectos no vamos a hablar ahora de Melenas por ejemplo sino de los casters que estarán acompañándome en el día de hoy de nuevo tenemos con nosotros al rey de los rajes al más noble de los elementos de la tabla doctora al hombre que castea yo que sé hasta preparándose un café si quisiera es que puede castear cualquier tipo de deporte lo pones con el curling y te emociona oírlo grandísimo Xenium gracias Nekas muy buenas chicos muy buenas a todos la verdad que con ganitas con ganitas es verdad que repetimos con Virtus.pro pero yo creo que este partido había que darlo y a ver como decía Nekas más he citado Virtus.pro así que espero a unos y todos con ganas de dar caña efectivamente y luego tendremos también por ahí la voz de la probabilidad de las cosas de los detalles que se nos puedan pasar desapercibidos y sobre todo el traductor oficial de lenguas extrañas hoy creo que voy a necesitar palabras en francés mon amour grandísimo Metaobati hola chate hola amigos espero disfrutar mucho de esta partida y bueno espero que gane el mejor que gane el mejor Gaston Gaston podríamos cantar un poquito la canción de que además yo sé que a ti te gusta mucho de la bella y la bestia soy Gaston soy Gaston no me acuerdo exactamente ahí te he mezclado ¿vale? porque he cantado un poquito la canción de la de un festín de un festín pero con el de Gaston que era el malo ¿vale? así soy yo yo hago el más fuerte el Gaston es más guapo Gaston efectivamente esa sí que es reconozco que soy algo impresionante vaya un tierrón es Gaston ole ahí pues esa justo es la que tenía en mente pero he cantado la otra ¿por qué? porque por ejemplo hay cocineros que hacen comida fusión pues yo hago casteo fusión con cosas que me pasan por el cerebro hago ahí el mezcladillo y sale lo que sale algunos dirán tú no casteas tú tienes diarrea verbal pues también lo podemos considerar de alguna manera y crónica además porque se me va se me va de las manos ha quedado un poquito asqueroso así que borrar esto de vuestras mentes y vamos con el draft que no ha acabado que hemos conseguido presentar todo y no acaba el draft aún vamos a poder decir algo mentira no porque me he acordado de dos cosas la primera es que ya tenemos al ganador de la arcana de Lepuch aunque en realidad al final si queréis que os compre otra arcana como el dinero es el mismo ya le preguntaré pero tenemos al ganador de Twitch de los suscriptores lo he hecho esta mañana no lo he anunciado porque me he ido a recoger a Tainim pero y además no sé si está por el chat luego intentaré escribirle y y decírselo comunicarse directamente pero ese señor al que yo normalmente llamo Mr. Spartan pero él siempre dice que no que es M&M's Spartan pues efectivamente para el chocolatito vicius lavero esa arcana de Puch y luego el sorreteo de la arcana de Tainim en el Twitter que yo sepa según me ha dicho ella y en Off The Record ya está en Twitter anunciado yo no digo nada y lo digo todo en teoría debería estar ahí y y no sé o sea yo le he dicho ves a mirar que en teoría que igual es otro que se llama igual vale tampoco voy a decir el nombre porque claro yo aquí he venido todo contento le he dicho ves a mirar de Twitter y me ha dicho no veo nada en Twitter y digo mierda a ver si no va a ser él y se llama igual en Twitter así que bueno lo dejo ahí mirar Twitter porque en teoría Tainim ya ha anunciado a través de la de la web dice que no está pues igual hay otro que se llama Motu bilingo tío siento mucho por haberte dado las ilusiones pero hay un tal bilingo tv y que yo sepa es al que le ha tocado o algo por el estilo igual es es otro nombre yo le he metido aquí la pata que la flipas pero pero bueno no lo sé no lo sé no lo sé yo lo dejo ahí en el aire removeramos rápidamente nos centramos en el draft que quedan dos últimos picks enfrentamiento OG juegan donde les da la gana pero es que YouTube Pro hace lo mismo y es lo bonito del Dota es lo que nos gusta de hecho ya ver un Clover junto con un Rubik y una Dark Willow el cerebro ya medio explota porque dices si es que Clover normalmente ya se juega solo de support pues no YouTube Pro va a jugar de offliner y luego en OG que tenemos ahí al señor Esfor que a veces coge medio a veces coge offliner a veces pues no lo sabemos el señor Connor Tail que odiáis tanto y al que yo adoro de corazón pues porque su estilo es un poquito diferente pues también lo mismo te juega una especie de milaner utility que te juega un carry no farmeador que es su especialidad ¿sabes? carries que no farmean y que luego no tienen objetos y que la lían es así es así como él destaca ojo ojo porque ayer Virtus Pro aprendió algo de nadie aprendió algo del señor Crystal Eyes me da a mí que esto Virtus Pro algo le escoció algo le escoció dentro de él que hubiera dicho pues voy a usarlo voy a usarlo que ayer con lo que ayer por cierto eso lo hice yo el otro día en una ranked que me pegó una paliza a un Skyrat Mage medio y dije yo pues en esta la cojo yo esa jugada es conocida como la Stark y Niña Stark y Niña sí pues hice una Stark y Niña todo confiado porque además tenía delante un Storm Spirit y es verdad que le reventé la línea o sea dije madre mía que me está saliendo locos que me está saliendo nada más lejos de la realidad luego me creo que me reportó todo mi equipo pero cuando yo estaba matando uno para uno al Storm Spirit nadie decía nada de que es mierda de pick pero luego es verdad que el Storm Spirit me untó saliva en la oreja me gankearon y me reventaron y bueno pues como empezó no fue exactamente como acabó la partida pero bueno los chicos de OG Chaos Knight el hombre yo creo que Big Daddy le podremos decir muchas cosas pero hay algo que no me podéis negar el tío tiene un micro bastante bueno desde aquellas bueno pues cuando jugaba el Mipo las Naga Siren de Notair a mi me encantaban juega también bastante el Visage o sea pues oye un Chaos Knight que dices tú hombre micro micro este bicho o sea este bicho este jugador creo que se hace el yermo del dominador con todos los jugadores con todos los héroes así que no me extrañaría ver ahí creo que se lo hace hasta con el Fade of the Void que se lo vi el otro día que yo no sabía las cosas que yo descubro aquí también con tanto tiempo jugando que dentro de la crono el bicho que tú dominas con el yermo pega el Necroncon creo que también pega locos lo juro lo vi bueno a mi me resultó curioso pero bueno esto es la reflexión final que os he contado y voy a hacer rápidamente la presentación ¿de acuerdo? y en la esquina hace mucho que no lo hago sinceramente pero yo que se pues hay unos jugadores aquí que se merecen pues nuestro respeto nuestro amor nuestro cariño y vamos a presentarlo como ellos se merecen porque además hay alguno que ahora os preguntaré si es verdad o no lo que yo he dicho ¿vale? pero igual no igual no igual hay aquí una batalla antes de que pueda presentar nada porque se van a encontrar todos cara a cara menos ahí esa telequinesia y sobre ese for aunque es el tío más duro del universo intentaba por detrás el señor Fly con ese caski rebotar Ray Roger que estás tocadísimo esa fisurita que va a quedar sobre Ramses que va a ser la primera sangre hay la pirañita que la han cortado en trocitos la han metido dentro de una lata y la han vendido como atún pan salada pues anda que buen gankeo el de Virtus Pro yendo a Highground sin visión aunque luego pusieron ahí ese guard y parece ser que UG igual los tiene estudiado llámame loco llámame loco pero igual lo esperaban un poco porque estaban los 5 tíos de UG no bueno realmente lo que iba a decir justo es que Jerez llega tardísimo estaba no sé por qué estaba en medio y era prácticamente la skill más importante en esa team fight la fisura de haber bloqueado por ejemplo a dos miembros de Virtus Pro en el Highground hubieran conseguido dos kills bastante más rápido e incluso sin tantos problemas al final llega para meter esa fisura y se llevan a Ramses sin extremis con un rey de caer de distancia máxima pero eso faltaba Jerax yo no sé muy bien qué estaba haciendo el Shaker pues llegar pero más allá llegar para el Highlight es lo que hacen los Shakers ¿sabes? que a mí me lo ha contado esto Lil los Shakers son todos que por cierto Lil ayer se hizo una partidaza sinceramente la de Highlight la de Let's Rack fue un canteo increíble increíble bueno os pongo las apuestas OG 0 Virtus Pro 1 recordad siempre Radiant 0 Virtus Pro 1 y bueno voy a presentar porque así vemos un poquito los jugadores así vemos como pase es el que lleva la Dark Willow que quieras que no claro claro es que ha habido muchas cosas raras ¿vale? y de hecho cuando he dicho lo del Clover de... 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 exactamente igual no cuando he casteado que lo estaban cogiendo digo Roger se escapa y digo ok Roger es el Clover con lo cual ¿quién coño se ha quedado la Dark Willow? bueno rápidamente el Witch Doctor es una esquina super derecha de la mapa no izquierda ¿no? si izquierda inferior en la esquina inferior izquierda en la mapa que no he dicho nada bien tenemos que en el equipo de OG y este Witch Doctor en manos de Flyer Capitán del Team del Friendship eh... Love no el poder de amistad Power of Friendship eh... tenemos esta Death Prophet del señor bueno pues digo yo que va a ser fucking mad ¿no? ahora me confirmáis si eso no es eh... Air Shaker en manos de Jerax tenemos es el Terremoto de Quake me acuerdo que lo llamaba así Terremoto de Quake luego tenemos al Brewmaster de S4 en el medio yo ya les había avisado yo ya les había avisado que es que lo he visto más veces en el medio y que a mi esto me congatula me gusta porque verlo al jugador sueco cambio del mundo en la línea de los jugones me trae buenos recuerdos y a la vez algunos malos pero es que el Force siempre ha sido un poquito santo y me devoció mientras Loda le tenía un poquito de tirrita ¿sabes? y eso que es calvo que digo yo que entre los calvos teníamos que llevarnos bien pues no yo con Loda no del todo bueno tenemos luego el Chaos Knight de Pique de Dallinotale en la parte de abajo y efectivamente bueno Virtus Prunas quien supera le echa el más bajo de los Dire tenemos ese Rubik en manos de Solo el Slug el pescadito cabreado esta piraña asesina oh en manos de Ramses como están molestando ahí con la fisurita el Viper para el hombre que no rajeaba nunca ni tiraba GG lo más rápido que podía porque había entrado en barrena emocional que se dio no one la Dark Willow of Lainer esto Ketu Ketu ya lo avisó Ketu ya lo dijo Ketu ya lo ha hecho en sus streamings y la vamos a tener en manos de Pasha me encanta el Dota y el Clower pues ya lo hemos comentado algunos lo llaman traidor otros lo llaman jugador revelación oh maldita sea bueno pues Roger con él me estaba aquí luciendo yo buscando palabrejas bonitas y me pierdo aquí en la parte de arriba que oye volví de ayudar al Lainer Jerax por cierto con este Airshaker que las fisuras están siendo tremendas pero se le acaba de morir su colega el señor C6 que alguien me puede decir por qué C6 y no CR7 que ya que nos ponemos ni idea no sé no sé que este C6 uy 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 Ramses y es que en el medio también tenemos fiesta porque Roger llega perfecto con esos cocks los rodean hay los propios Chris haciéndole bodyblock que desgraciadito sueco tú eres no teniendo espacio ninguno para andar y escamarte pobrecito y mira pasa llevándose la línea también pues nada mira metalbati dígame búscanos a ver si hay alguna frase en francés que empiece por C tenga una E y luego un 6 que igual no ahora en serio búscanos en algún lugar a ver si C6 significa algo vamos a ver lo que me estás pidiendo es el trabajo de investigación total total si si o sea aquí no aquí el TFG el trabajo fin de grado pero no me hagas con voz y fuentes eh y me me hagas ahí y me digas que lo has presentado cuando no lo has presentado ¿vale? vale vale no voy a juancarlo a ver qué decirte igual en el echar alguien lo sabe simplemente tampoco hace falta que y si no lo adivinamos pues no lo adivinamos otra vez Roger al medio rotando otra vez la línea de Kribs mira el bodyblock si es que le están haciendo la vida imposible al midlaner sueco S4 troleado por sus propios Kribs o o el momento en el que gankean está perfectamente medido para que ocurra eso ¿qué dices? llámalo llámalo X ¿no? llámalo X ¿tú qué dices? yo creo que es un poco de fortuna pero vamos las dos veces lo llamamos suerte en vez de habilidad dos veces no sé creo que en tus Kribs yo creo que es algo que el enemigo no puede controlar por mucho que hombre el tiempo sí oye oye Roger que viene la fisura para intentar separar probemos que Ramses nos acerque los cox te redodean a esa desprofe pero justamente te acabas de acostar con tu enemigo que le saca a pasear con ese Spirit Siphon de hecho yo vamos mi comentario de noob ahora mismo sería que es contraproducente que esté en los Kribs igual me estoy equivocando pero lo que quieres es que esté el enemigo aislado para que se coma todo el batería de salud entero y más si te lo estás maxeando como es el caso de Roger así que intuyo que lo de los Kribs no es a propósito ni mucho menos pero no queda mucho más bonito decir que sí sí bueno creo que está todo descuidado el minutaje exacto por parte de Virtus Pro la verdad que se están sacando cuidadito porque las fisuitas de Ramses no van a tener mucho efecto aunque aparece por detrás el Roger con el server anti-assault del que hablaba Xenium para desprestigiar el nivel de timeo de línea de Kribs constante que tienen los chicos y tu pro se acaba de comer ahí ese Marevic que no ha hecho demasiado eso sí solo se lleva al queridísimo R-Shaker de Jerax finlandés que ha probado el suelo no tiran de R-Rain no el R-Rain está para la base en la cara y ya es mutado ¿qué hace solo? uy solito solito que te cae la fisurity y se escapa ¿por qué no han continuado? porque sabían que tenía cargas de varita ay que listos son son todos muy listos ¿no? en este duro bueno se les han forzado por lo menos wow pues muy bien pero sí son todos muy listos venga ahí se va viendo exactamente cuando vienen los clips ¿cuántas marcas de varita tiene el rival? yo juego en medio madre mía madre mía es for es for estaba a ver a ver que se muere que se muere que se muere 5 de vida increíble ¿cómo se le ha ocupado? ¿cómo se le ha ocupado? ha estado a punto de tirar la ulti para no morir pero ha visto que no moría el tío listorro ¿eh? el zorro que dicen los de la vida la vida moderna ¿qué zorro? que zorro aquí volvemos a decir por supuesto el jugar es buenísimo que está calculado ¿no? ya estamos es que se ha ido calcula y te qué bueno eres es for cómo tenías en cuenta el daño exacto para quedarte a 5 de vida el mejor jugador de Suecia yo alucino tío de verdad es que ahora todo va a ser fácil pero que se ha jugado de forma innecesaria también te lo digo o sea no sé yo creo que es mejor gastar la ulti y quedarme aquí mirad oye ¿qué os he dicho del Yermo del Dominador? ahí está mira que yo no tengo es que o sea esto es como lo de Matumbaman que dice no a mí lo del micro me cansa me agobia es que es un lío y todos los héroes tienen Yermo del Dominador arriba cuidado ¿dónde? ¿dónde? ¿arriba? oh perdón es que cuando hablo yo a veces no escucho uff se va a salvar se va a salvar rotación de no one afirmativo que dice Ramses en plan de qué bien lo habéis hecho cómo nos queremos ole ole ahí vemos el malerío que es el caski telequinesis en la parte del medio intenta un poquito de bodyblock pero si no right cliqueas no mola tanto por cierto me he echado una partida hoy con un witch doctor que me he llevado dos comments like like a fucking like a boss he hecho ahí bueno bueno la verdad que me ha salido está típica que a todos los a todos sitios que los vas tu maledict se lleva a aquí se lleva a aquí y vemos ahí esos fantasmitas con el right y rift y lo destrozan si alguno diréis es un poquito egocéntrico hablando de ti mismo puto noob en una partida de profesionales del calibre de esta gente qué vergüenza ¿no? lo has hecho de verdad meca no me he dado cuenta pero lamentable deplorable de tu witch doctor encima encima del lado de mi witch doctor sí a veces también digo lo contrario como no pero mal 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 porque al final estás focalizando en ti al final soy yo es que en tu stream hablando de ti pero tú qué coño tienes que ir no 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 yo paso paso me vuelvo en medio en medio no 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 te mueras antes de que llegue efectivamente justo lo visto caer fue una roger una pregunta no 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 creo pero el reality rift hace que el el golem de barro también vaya ahí pegue un ostión no no solo son sus fantasmas sí las ilusiones only estaría guapo eh sí a ver esas ilusiones creadas por la manta y las de la ulti evidentemente pero solo las ilusiones no sé si tienes un shadow demon en tu equipo las ilusiones de shadow demon también pero no creo no 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 porque yo creo que es o sea el spell dice any images you have you ah amigo vale bueno de todas maneras big dying otale eh a mi me parece que está haciendo unas rotaciones muy buenas que está farmeando muy bien que va al primero en valor neto otale y que al que pille no evapora eso sí bueno es que claro uy doble damage en rases iba a decir el late el late de quien porque luego el slark que desaparece de tu vista pero es que a la vez también hay un poquito de daño y CCs zonales que no hace falta que te peguen ¿no? o sea que no hagan objetivo como son fisura eco slam el suar el silencio no estaba pensando en CCs en control un poquito ¿no? que todo le puede molestar que es verdad que se lo puede quitar pero bueno digamos que no tiene el dark pact infinito de todos los CCs de universo y algo le puede entrar ¿no? aunque esté ahí uy pasa te has mostrado compañero no 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 ay 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 bueno no es pasa es Roger ¿no? ah le pasa en la parte de arriba otra vez pasa que había usado una una W ¿cómo se llama? el reino oscuro eso sí el saldo reino y la fisurita mira el miedo que va a intentar ganar unos segunditos pero Fly que es el más listo de la clase se alejó lo suficiente y ese enjambre de la cripta que acaba con la vida de los blaner rusito y ahora en medio Mientras tanto en medio Notail Notail igual aquí está condenadísimo alone in the middle lane que aún os preguntaréis ¿por qué? ¿why are you here con Notail? pues es una buena pregunta es una muy buena pregunta para que no tengo respuesta y ya no solo el hecho de estar solo valga la redundancia sino el hecho de venirte arriba y decir pues yo creo que me hago al clock ok ya que igual no 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 o sea es verdad que había había un un héroe muerto de Virtus Pro que era la la Dark Willow de de Pasha pero de ahí a me hace una solo kill al lado de la Tierra dos de medio cuando todo mi equipo está en top bueno estoy mirando un momento en el stream es que no hagáis spoilers no hagáis spoilers yo sé que vamos mira nosotros estamos cazando desde otras de V como unos piratuelos con lo cual es muy factible hoy acaba de ver una iniciación aparte de abajo efectivamente Roger que saltaba directamente sobre Sofor ahora mismo rodeado y golpeado por todo el mundo la fisurita por parte del señor Jerak que intentaba dar unos segunditos de vida a su compañero mid laner pero no es suficiente ni mucho menos y no sé el battery assault no le deja castear la la el primer speed puede ser creo que si se puede pero si que lo complica bastante lo dificulta mucho o sea tienes que tener ahí un poquito de fortuna y buen timing cuesta bastante cuesta bastante sacarlo porque el el cast point del cast animation del del problema de split es 0, no sé 5 vamos a poner y el y el battery te pega precisamente cada eso cada 06 o 07 si 07 vale lo digo porque no lo ha hecho y entiendo que creo que son dos décimas de segundo ay el amigo papi chulo ven a mi intentando aquí hacer un poquito de espacio bodybloqueando con el señor gelbear que esquivada pero con los cocks ya no se puede jugar le metí al stun a ramses y al final acaba muriendo estrepitosamente el jugador danés vale pues no es 05 es 065 y el intervalo es 07 es decir tienes 5 centésimas de margen de error puto nubes 4 quieres decir si reflexión es eso claro si es que esto te lo he calculado como los ganqueros de clock y los 5 de año los que se ha quedado antes ¿qué es lo que mejoraron? creo que mejoraron justamente el battery a sound ¿no? porque recuerdo o era lo que nerfearon del anti-mades es que no me acuerdo yo sé que algo hicieron que ahora el anti-mades por ejemplo creo que no le permitías ni blinquear ¿no? no suena a ese nerd que yo vi un vídeo no lo sé yo creo que igual fue justamente el battery a sound puede ser no lo sé recidió un pequeño bufilio uy telequines en la parte de abajo sobre Sfor aunque ahora mismo está un poquito solo solo vemos ese golpeado del nunchaku del pandarian borracho se ha doble ya para Ramses y bueno es además como un bufilain ups es de Alexis que es el talento que no hay el de el de el de el de el de el de pues igual aún no lo tiene llámame el loco aún no igual bueno está ahí casi casi sí es que claro le quita 0,3 entonces lo hace cada 0,4 y la animación del blink creo que es 0,5 entonces no te deja bien qué locura bueno no primero metabati sabemos algún motivo por el que el franchute este se ha puesto C6 pues no la verdad es que no y encima estoy tratando de intentar jugar con el francés vale y tratando monéticamente la palabra oh esperate la invitación por parte señor roger directamente sobre llena que eso sí no me puede hacer encantar tótem ni nada porque es complicadito con ese patria salón si está escapando no sé ni cómo vemos ahí como le hacía el reality riff sobre el slug de rameses aparece también ese for el baile de las zonas para intentar escaparse se come un arbolito recibe un chanquito el saltito en el momento justo que venía el reality riff lo acaba enganchando y pescadito a la brasa el stun se lo va a hacer pasita en el momento que le venía el golpe lo esquivó a la perfección el franchutito y ahora le toca a Pasa intentar escaparse en el hambre de la cripta y no la raya al medio bueno y vacilando Pasa ok I won't lie but that was unexpected inesperado totalmente madre mía el troleito por ambas partes porque también le contesta el francés le dice yo también tengo microbelus en level 10 también te puedo spamear mierda por el chat igual yo también spameao oye pues Pasa entonces bien entrenado si la dark will la tiene jugadita si desde luego yo no sé yo es que aún no está espameando mierda OP el señor Pasa yo no tengo ningún personaje a level 6 madre mía yo tampoco pero porque yo la spamearía sabes que va en contra de mi religión yo tampoco no tú no tienes directoral 11 o no sé cuántos siglos no sé yo intento a ver a mí no me desagrada spamear Roger se va a encontrar con 2 le acaba de hacer un modiblock no se dio cuenta Jerax ahí el finlandés no es dios por lo que parece ¿cómo? es que no lo ha visto algo ha fallado ha querido ignorarlo le van a ver le van a ver le van a ver con el guard lo están viendo lo están viendo Kaskin Maledig guardando la muerte la fisura perfecta la jugada se pasó de listo Roger está muertísimo está muertísimo Donete hasta luego explotó en base explotó ya directamente la jungla se ha pasado pues me han hecho los deberes nega según Roth dice que C6 cree que quiere decir Seb supongo que será de Seb su nombre sí tiene sentido tiene sentido ¿de que tiene Seb? no de que se llama Sebastián ¿no? Seb Sebastián ah Sebastián 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 de plata para que acabe con su vida el Viper de No One se va a ir a escapar pero Fly Fly el Feo y arriba 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 el duelo aquí entre Carris vemos los fantasmas igual Racer dice baila 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 bailame ese ritmo tan gitano que yo siempre bailaré que yo siempre bailaré ayer salvaste a es verdad a Ledrack a Pasha haciendo eso o sea que no a General a General que está atorrado bailongo ahí con el uy 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 no juegues con tus poderes que luego la gente te la echan cara es que estás jugando a ser Dios salvas a quien te da la gana y estás influyendo de forma directa en el resultado de las partidas no me va a ir esto es un Major sí por favor marcente al margen macho es verdad tío de hecho menuda mierda de Dios que soy que no me doy ni pelo es que es buena gente soy un dios para los demás no para mí eso está bonito la generosidad pues ha estado todo ahí muy al pelillo al límite hablando de pelos finitos hombre yo creo que lo ha hecho bien Ramses no te puedes pegar con un Shadow Knight con Phantasm te vas y punto la típica de esta fiesta no me gusta me pongo la braga si me voy te digo que que para haber sacado Shadow Blade relativamente temprano y se acaba encontrando con oh sí pero mira solo con esa runa de velocidad con la fisura robada la telequinesis se lo deja merecer el señor Fly para acabar cortando las alas que bien lo ha hecho solo él solo tú él se lo hizo y se lo que justo cuando abro la bocaza para decir que Ramses no le estaba sacando partido alasado y que no había hecho ningún gankeo pues se lleva casi una doble es verdad que están más compañeros para ayudarle pero bueno ahí ha estado y tiene prácticamente ya el eco saber de hecho se lo trae el curia camino de la venca va bastante gordito este Slard sí la verdad que sí a ver lo de niños para los demás me refería a que cumplo deseos para los demás no o sea mi intención no era la de aparecer como como yo lo había interpretado así claro porque bueno al final lo que ha hecho que vino del cabrón es sacar la frase de contexto que esto y lo de que no me doy pelo a mí esto no lo dices esto no lo dices por cierto Kratos está jugando a los dardos no es que haya sido cesado otra vez a Ramses es que ese guardeo no simplemente ha ido por la runa calla nada 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 raro claro lo de que me meto con mis pies no se lo dice nadie y lo de que hoy está haciendo rosa ni la acaban de pillar con un cohete tampoco no y espérate que es forbater y que no se forbater solo eeey empujándolo para atrás con el stun acaba cayendo reality rip hasta luego rubik pues igual era mejor dejarle que sacan rosa madre mía pues igual también ya me lobo es que de tal forma la setup de og tiene una teamfight increíble con como decías nec antes un montón de aos y etc y demás en cambio la de virtud pro cero para cero o sea la dark willow y ya y la dark willow lo va a pagar porque se ha metido a tirar un fiel en el pit y está muerta pues le va a caer ahí el pedro lo le sacan con ese spirit siphon y destrozado y era que se va a ir a la parte eso sí par se ha forzado dos ultis el solito exorcismo y problema de split tampoco está mal la cosa mira a jerax ahí detrás del árbol va a intentar hacer oh el eco slam no gasto de todo no pudo denegar pero bueno espacio creado para que se hicieran a ese señor rossan a la roxan y acabar con la egis inmortal por eso como se pronunciaba que me tiran lo del patch para enseñarnos como se pronunciaba yo al final ni lo he mirado egis o algo así no egis egis oh le cae el matriazo regalitirif inicia roger para intentar darle un poquito de espacio el maledict creo que le impactaba al slark el que acaba pagando el pato es el clower desapareció el rubik y se va a salvar porque la declaración que tiene y fly venía a la torre fly venía a la torre lo único que ha salido bien ahí para la virtud pro es que se salva a ramses pero el número de kitsch que se está llevando el equipo de uji y demás demasiado alto aun así con todo y con eso la sensación de superioridad que está demostrando o que me está dando la sensación a mi que tiene uji y en valor neto gana virtud pro o sea que cuidado de hecho ¿cuánto rato hace que nos decimos no one no no es que te iba a decir viper donde está porque es que decía yo que estaba desaparecido este ramses con la sable y tal pero es que no one yo no sé a que está jugando al wow supongo pues si a ver tiene nave cabellá y maestro y dragon lance o sea a ver level 16 ha ido de raid si lo ha ido bien ¿no? si yo creo que la entrada es muy buena mierda pero bueno está arriba big daddy big daddy papi chulo no tail 2015 in the sky no ya es 2018 pero 2015 bueno ya sigue siendo big daddy es que hay cosas que no cambian 2015 suena mucho mejor dicho en plan bananero reguetonero caribeño que 2018 es que es muy largo tío 2015 ¿sabes? si hasta 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 13 13 también en inglés se dice ¿de qué? pues en 2015 la frase esta típica de los raperos traperos no sé ah pues no lo sé dicen ahí lo del año o dicen yo creo que no yo creo que no pero no lo sé hoy vamos a volver por parte de todo el mundo acaban de pillar aquí veamos como es force saltaba directamente para intentar con esa ultimate cazar a les largas que han pillado esa pobre pasia el stun que le pone a big daddy pero la corona maldita simplemente va a acabar cayendo bueno Ramses con esa becabaine dando a acabar que buena iniciación por parte de clover también para parar a este witch doctor exorcismo con eunerteter para que haga todo el daño del mundo cae también jerax cuidadito con no one mirad como está pegando la espaldita de sep el francés que ahora mismo está reventado explotado por completo se tiene que comprar su lomo aquí a la fiesta cuidadito con el caballero cuidadito porque hace dañito le robaba al ruby que se prima el split y levantaba el chaos knight que no se como creo que se lo disipo el propio elemental de aire de esfor le acaban quemando ese aegis se tiene que escapar un poquito para atrás porque va a renacer de sus cenizas metía esa palmada termonosa esfor al suelo para decir estoy cabreado y al final se acaba suicidando la telequinise sobre big daddy no tail para atrás le están golpeando lo enganchan y lo van a acabar destrozando aniquilación completa y absoluta de virtus pro pues la verdad que ha sido una paliza bastante bastante sólida y sobre todo teniendo en cuenta que también tenían aegis o sea que ha sido prácticamente 6 kills para el equipo de pro y apenas un par para el equipo de OG y aquí se ha notado en Eka la importancia de la BKB de duración 10 segundos esa primera carga que han utilizado tanto Ramses como No One les ha dado una cantidad de tiempo brutal para poder acabar con todos los supports he oído por ahí ese hookshot que caía sobre el proyecto SEV y caen los dos ha sido un doble el Seeker y Death Prophet 46 cargas de Essence Shift que tiene la misma Ramses no no pega rápido ese bicho y nada llame loco es que ahora mismo han deleteado precisamente por eso porque todavía mantenía las cargas de la Teamfighter anterior y ha sido una locura se ha puesto Dark Pack Damage para romper las copias entiendo también un poco ahí en área sí que lo pillan pero que rápido esta Rams es por Dios se nota va a tener más Burks también quizá que siempre para deletear a un West Doctor o así pues ayuda también es un héroe Slar que contra copias no va bien o no debería no el Dark Realm le acaba de salvar pero lo está persiguiendo es un Stealth para quitárselo de encima y a la carrera ese Fear que consigue entrar y sigue escapándose que bueno es este personaje pero claro como Flayner bueno ya veremos si luego acabamos ya no como su por ejemplo tantas herramientas de momento está funcionando NK porque a ver el marcador 18-17 no lo parece pero los 9k de valor neto que ya saca Virtus Pro cuidado eh sí sí no me refiero que esta partida igual con en vez del Rubik por ejemplo juegan con la Dark Willow y tienen además uno Flayner así de estos potentorros no se hasta que la pateaba muy bien entonces realmente bueno está funcionando en ese sentido pero con cambiar los roles del Clock y la Willow hasta valdría también sí a ver ahora mismo sí la verdad es que un Clower con este Sparmeo teniendo ya un poquito más de nivel y demás sí también igual daba más miedo que no digo que no funcione que ya te digo que yo se lo he dicho a Kethu pero yo iba a reforzar un poquito el tema de que lo buen suporte que me parece porque todo lo que o sea las jugadas que le hemos visto hacer no han sido por farm no han sido por las habilidades que es un poquito bueno la última quizá por el Euls que le ha dado un poquito de tiempo pero bueno digamos que un Euls tampoco es el objeto mira como va el Rubik ¿verdad? también o sea quiero decirte que lo habrías tenido que te han puesto y eso que es solo que es la punta del equipo o sea es exactamente que es el hombre que se suicida en todas las partes se van a ver las caras yo creo que pasa lo están viendo oh se metía a Roger lo tira para atrás esa desprofe vemos la pichurita que caía está helada en serio problemas recibiendo un golpecito tras otro por parte tanto de Sheik como de Sheik que ellos no hay el Primal levantando a No One y decide irse un poquito para atrás Ramses ha hecho un salto muy raro vale que se está yendo no lo ha hecho raro sino que se está yendo pensaba que iba a intentar iniciar o golpear ahora mismo Big Daddy está realizando el típico movimiento de Hola soy un cono pues no porque lo soluciona todo Jerax el finlandés que inició ahí perfectamente con ese Slam y le acaba de dar el movimiento perfecto ha muerto sí igual a Ramses pasa la escoba sí pero por un momento el señor Notale pareció menos malo gracias a la fisura y a Leco Slam y su compañero Jerax no sé pero mi resumen de la típica está en lo que acaba de hacer pasar ahora mismo y es jajajajaja jajajaja jajajaja y demás ¿no? nada realmente se está yendo de madre este Slark es algo que hemos comentado y que siempre siempre insistimos Neka cada vez que vemos un Chaos Knight qué problema tan grande tiene de farm este héroe porque Notale en Early ha estado como tú decías participativo ha hecho buenas rotaciones ha ido con el equipo ha conseguido bastantes skills veíamos ayer a un Crystal Ice por ejemplo que reventaba el Early conseguía unas skills con una facilidad tremenda con un con una facilidad tremenda perdón con un boost increíble y aún así por mucho que te fedes al final los héroes que tienen capacidad de farmar rápido te acaban comiendo de la tostada y es que ya le saca 6k de valor neto el Slark es que además el Slark digamos que farmea héroes pero luego la línea con el Dark Pack mira lo que le dura y no tiene que farmearse nada ni un Battle Fury ni nada por el estilo con lo cual al final aunque yo creo que en esta partida un Mjolnir o algo así para las copias por si se pone tonto el Chaos Knight no vendría mal a ver con lo de 150 es que hace 450 de daño el Dark Pack si es una pasada y con un cooldown de 5 segundos de nada de 6 6 nada no hay menos bueno pues que igual va a estar bien el bicho ¿no? el bichito que el bichito tiene sus momentos de gloria y luego desaparece absolutamente del meta y yo creo que en esta Vicente hombre Slark en el meta no sé si ha llegado a estar alguna vez o sea sí que ha habido jugadores que lo han cogido de forma aislada yo recuerdo la época en la que jugaban por ejemplo mucho a Toon y Kotaro y esta gente de Latinoamérica y Eterna Lenvy también ha sido uno de los que lo han jugado yo recuerdo que Black también tenía Black es verdad pero más o menos de esos 4 o 5 jugadores tampoco ha sido un héroe que haya estado muy dentro del competitivo ¿no? y es que ¿sabes lo que pasa? que igual es porque también lo que dices tú de los jugadores peruanos que lo juegan mucho y entonces sí que recuerdo ahí esa partida de Van contra Ege que le esparció la boca con un Slar con Shadow Blade que era sí pero yo yo lo digo más que era Mariana Slantama por ejemplo que siempre ha sido un main Slar y tal no lo ha jugado mucho en competitivo y de hecho lo dejó incluso de jugar en rankings porque ahora estaba en la papela o sea que no sé pero bueno pues Fina está en su mejor momento sí no no sé si es un mejor momento pero de luego hoy y ayer al menos es viable que se puede jugar que es algo que antes pensamos que G ni siquiera ¿no? porque G no veíamos en ninguno ya pues por lo menos en ciertas composiciones o contra ciertos seres parece que funciona ¿en qué punto ha venido? porque yo estaba hablando de mis cosas y no me he fijado el Slar bastante tarde creo que ha sido penúltimo o último incluso penúltimo yo creo que ha sido el último sí mira Rod dice que Miracle también lo jugó con bastante buen impacto sí pero bueno Miracle te juega con buen impacto pues con el Shaker Carry ¿no? hombre Shaker Me también hay momentos que lo hemos visto la silenciada que le ha caído a Klo volvemos aquí en la parte de abajo Beckham ve activado por parte de No One S a Prima de Split levantando al Slar para que no moleste demasiado aunque se acabó la fiesta en la parte de arriba tenemos aquí el combate sobre el pobre Sebastián el cangrejo Sebastián Francesito aunque moría primero el ucraniano midlaner de Virtus.pro y al final creo que está chupando de vida a los ancestros dos kills muy buenas para OG y es lo que tiene también tener los phantasmas reading ¿no? y el exorcismo las ultis cuando las tienen preparadas igual son más potentes que las que tienen lo que dispone Virtus.pro bueno pues por lo menos para hacerse ese rossan y bueno reducir un poquito la distancia ¿no? porque se estaban yendo en oro los chicos de Virtus.pro y ya llueve menos va por Skull y la Ark Ramses va a farnaís esto es que me han dado un poquito en el chat y efectivamente a mi como support el Slark ¿sabéis a quien cojo yo muchas veces contra el Slark? que luego me va bien o me va mal el Lion el Lion sobre todo porque si se tira el baile a sombras le metes ahí las puitas y cuando se quita un CC le metes el otro y si tienes suerte le puedes bustear antes de que vaya ultra mega farmeado y a veces me va bien pero de normal es un dolor de cabeza es como lo pone Fletcher los Rikis es la tortura yo creo que está en el top 3 de héroes más incómodos para un support pero por lo que te comenté otro día del Dark Pack es que contra otros contra otros invisibles creo que tienes que tener más de un CC eso es lo a que me refería claro si es que es eso contra otros invisibles pues CC yo lo que creo que va a ser que va a ser contra el Slark es el Euls eso sí lo va a ser bastante bien Oh Fly te acaban de pillar la Fiss over the End en un segundo y dos pero tenía el Dark Pack activado desapareció mira lo que le ha pasado a Fly es la descripción exacta de lo que estábamos hablando de cualquier partida contra el Euls no puedes hacer absolutamente nada pero por eso digo que el Euls si se tira el Shadow Dance te lo tiras a ti mismo y compras un poco de tiempo y si no se tira el Shadow Dance pues se lo tiras a él directamente y te vas Ghost Excepter tampoco está mal del todo aunque tiene bastante daño mágico igualmente con el Pact vale a ver lo tengo claro Supports con dos CCs comprándose un Evercenter y un Setter Fantasmal y ahí el Lark asequible ahí no tiene ganas y ahí el Lark se compra un Nilificador y ya tomas por más ahí se acabó el Lark y Orchid se compra el Nilificador y Orchid y Ale la risa bueno pero ahí respondes ya tú con Daga y entonces le haces Euls Daga y te ves en su cara que buenas puede farmear lo mismo con el Lark le puede mantener el ritmo fácil y llevas gema para verle acercarse eso es importante la fisura instantánea que buena es he visto un Ecoslam bueno he escuchado un Ecoslam si si la vida lanza pues espérate que vemos esa algarabía golpeando a la Death Prophet y el Jardín de las Delicias puesto para bloquear le va a perseguir y Gerard le stuneaba con el Enchan entonces la fisura también se va a acabar ese reino de los cielos oh el Eulestepter Daga que bueno se escapó o no Sfor le persigue nunchakazo criticazo y vuelve a tener el reino de las sombras es que fíjate a lo mejor está riendo un poco de la gente pasa ¿no? es que fíjate la Dark Willow lo que tiene a lo mejor se está riendo un poquito pero nada y vuelvo a repetir Eulestepter Daga tampoco es el farmeo más extremo que puedas hacer con un personaje y bueno no 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 me refiero 1.35 desde luego no es ninguna la cura a ver para mi si vamos a ser sinceros yo si yo necesito 60 minutos para farmearme eso con un supo porque habré comprado todos los guardes del inventario ¡Dios! No one de chizo a la Death Prophet intentaban enganchar al Viper ucraniano y Roger que fallaba ese hookshot lanzado un poquito a la nada a la telequinesis sobre el Red Shaker y Erask intenta golpeármelo ¿por qué he visto que no tiraba a la fisura? no hay Vast ¿no? la ha aguantado un poco para ver si se ha acabado el Garfun no hay nada que hacer vaya daño tiene el Garfun por cierto porque cuando han saltado arriba por a por Fucking Mad y S4 se ha metido dentro con el Bedlam y es que eso destalfa ya ya total mete mucho mete mucho y bueno luego lo de la velocidad de ataque en plan metralleta es ¡uy! hola soy no one ¿cómo? ¿quién tiene en la Lincoln's? Lincoln's pues no el Slark 100% hablaba de la Unify y allá que va el señor Roses ¡ah! que el Slark está aquí entre los árboles no lo había visto o sea le ha dado tiempo a ponerle el Slark o sea ha sido todo muy rápido ¿no? si le ha dicho toma no one yo te pongo esto y tú asedio la torre ¿qué te parece? hombre es que el rango que tiene el Viper con la Hurricane y con el talento se ha cogido el talento ese en vez del de hacer daño a las torturas con el poison ¡ay! ah el de la derecha no tiene sentido para mí no el del Viper por eso a mí me parece malo ese talento porque además le haces como 60 con el venenito se hace mucho daño a las torturas mucho mucho daño y luego con lo del rango que os decía que es que prácticamente se convierte en un entre comillas en Gniper con la Hurricane y los 100 y con la Hurricane sí sí ahora mismo tiene un rango increíble por eso digo que con más motivo para asediar era mejor ponerse el talento del poison attack yo estoy contigo pero bueno no seré yo ¿eh? ni yo que diga que no one se ha equivocado ¿vale? de hecho antes estábamos batido con la conglomer JM JM ahí enseguida ya están criticando tapada de bocas en 3 2 1 sí seguramente vaya a conseguir una kill con el Viper Strike estoy convencido de ello a ver ¿pero qué queréis? ¿que acertemos todo o que nos equivoquemos? ¿a qué habéis venido aquí a Biturla? es que macho no se puede todo no se puede acertar y equivocarse a la vez no se puede no decía lo de que estábamos batido con la coña de quién será el mejor jugador del mundo a día de hoy y desde luego el nombre de no one se ha ido a palestra hombre claro si no es el mejor del mundo pues entre los 5 mejores y está así que lo que diga no one va a misa pero yo ahí discreto con él tengo ese derecho a opinar de forma distinta supongo yo también el que esté en lo correcto sea no one que para eso insisto es el mejor o de los mejores jugadores del mundo y yo soy un paraguelilla de 4K es lo que yo simplemente que me da la impresión que por ejemplo si hubiera estado desde esa distancia golpeando a la torre con el veneno la hubiera tirado hace rato habría caído hace rato hace rato simplemente que el Viper Strike ahora se lo tire yo que sé el gran no sé pero espérate porque madre mía la deleteadita a solo eso sí gastando me cabe de CK uff pues eso no sé yo si sale rentable y la recarga de 10 segundos o sea que tampoco no es moco de pavo el combo es turn más eul de la Willow sí sí o sea la verdad es que es un bicho que está está fortísimo tío ya os digo ya se la defiende a no one a este le da la contraria a ver que es el putito amo o sea en la china popular sí y la pestaña ya tiene no one fire así que ojito ahora no si va bonito cuidado con el pescadito cuidado con el pescadito que es eul por ejemplo la de prophet puu puu 15k de valor neto ha sido tonto hace 5 minutos eran 8 madre mía que barbaridad pues parece que está uy 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 daguita eul visula de jerax sobre la dita rams es el objetivo pero aparece roger por detrás para parar un poquito a señores for a ver si consigue tirar ese prima split no lo están permitiendo acaban reventándolo becae de rams es que destruta por completo al pobre fly eul stepter levantándose a sí mismo la de prophet recibe todo el daño del universo el señor big dad intentando vengar golpeando a no one que al final no muere porque está durito como poco el eco slam tremendo de jerax intentando salvar a su carry pero esto es un team guay no one no muere y menos mal que se ha puesto el tramento del dps del viper strike porque si no ese chaos knight se salvaba madre mía a mi lo que más me ha gustado de la team ha sido ver a rams es pegando a no tail como si fuera un saco de boxeo y diciendo cuanto más te pego más fuerte me pongo cuanto más acelero más calentito me pongo y ojo porque también otro talento que me ha dado atención no solo vamos a meternos con no one es el de la duración del shadow dance por encima de los 120 segundos es extra en la pasiva son dos minutazos más con las cargas pero bueno aquí más de lo mismo si lo ha hecho rams es por algo o sea nada total ayer también lucieron lo de se ponía del a mí me parece mucho mejor el otro porque son dos minutos y es que te dura de una teamfight a otra o sea a ver a los dos minutos de base le sumas otros dos minutos y cada cuatro minutos tienen las cargas o sea las cargas te duran cuatro minutos de una teamfight a otra las tienes prácticamente a mí la impresión que me da es que ahora mismo podría haberse no puesto talento ya no sí claro cuando está cuando abierta de valor meto el carry rival pues la iniciación a sobre pobre yela que encima la han robado el enchantótem bueno rival de las mejores habilidades para robar o sea me refiero que le roben esa tampoco tiene un impacto brutal están esperando ahí el rossan tiran bomba de humo tienen la torre de top a nada el clásico fake rossan si asoma uno al hocico pues se lo ventilan ¿no? ahí viene viene el bicho viene el bicho está Proverus arriba están viendo le salta pues no lo veían fly hasta luego le ponía ¿quién la ha puesto también la linkens? no sé quién más tiene linken intenta de nuevo intentar intenta de nuevo intentar cuidado el primer speed no ha podido castearlo en las últimas dos teamfights Big Daddy intentando llevarse por delante a no one pero no one es que no le baja la vida no le baja la vida mira como pega Ramsey yo creo que esto es un GG well player y que no pasa nada que no se nos caen los anillos que tampoco vamos a llorar que vamos a la siguiente partida y a ver si consiguen pues igualar el marcador porque Virtus Pro ha sido más que dominador en esta partida primer enfrentamiento fase de grupo el grupo B penúltimo día de Star Trek Center XL me ha recordado bastante la primera partida de ayer en la que empezaba todo bastante parejo y luego Virtus Pro iba abriendo brecha bueno ayer Anabi al final hizo la remontada con lo cual ahí telequinesis sobre la de Profe destrozada completamente Ramsey SecuSlam buenísimo mira a ver si consiguen acabar con la pirañita acaba muriendo pero Roger y no one entre todos bueno pasa también ha hecho lo suyo otro Team Wipe Ryequid de Ramses pero victoria para hoy bueno objetivo cumplido he conseguido quitarle el streak a Ramses que llevaba un 16-0 un rato sin morir sí sí nada partida bastante extraña porque lo que es el early parecía muy parejo incluso dominando OG de hecho ha habido un momento en el que he hecho un comentario no sé si era minuto 15-20 por ahí que he dicho yo madre mía la sensación de superioridad que tiene OG en cuanto a ir a las líneas pushar y demás y hay un K de ventaja en valor neto de Virtus Pro y luego a los 10 minutos ese K ya eran 5 y decías tú ¿dónde está no one? que el tío se ha pasado jungleando farmeando y demás pues prácticamente los 20-25 primeros minutos de partida Virtus Pro se ha desentendido por completo no quería hacer algo totalmente comprensible puesto que lo hemos comentado la teamfight de OG era muy 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 superior a la de Virtus Pro y se han dedicado su mente a farmear sabedores de que en late probablemente no tuvieran rival y de que Viper con un maestro la utilización de no one aquí sí que 10 de 10 porque es otro que tampoco farmea particularmente rápido y ha dicho bueno me saco maestro Ramsey y yo nos dedicamos a farmear sabemos que Chaos Knight no tiene flash farm a la larga vamos a estar por encima y vamos a acabar ganando yo creo que han sido las BKBs mira mira las BKBs de no one y Ramsey han venido a la vez minuto bueno casi casi 22-23 sí la teamfighter se lo he comentado yo los 10 segundos 22-23 y esto 22-23 pues sí yo creo que ha sido aquí este puntico aquí es donde ya empezó a bajar y a bajar y a bajar y ya se ha ido la primera teamfighter la que tienen BKBs de 10 segundos la ganan de forma tremenda en medios de hecho es el momento es el que creo que matan a 6 miembros de OG porque tenía el Aegis Nothail y mueren todos y en cambio de Virtus Pro creo que se lo murieron los support no sé como mucho consiguió OG pues le consiguió tres kills ¿vale? pero ni no one ni Ramses mueren y consiguen matar a todo OG e incluso a Nothail dos veces a partir de ahí era partida mucho más sencilla para Virtus Pro desde luego y fue eso sí está claro por las BKBs que de 10 segundos pues totalmente he utilizado el Earthshaker Brewmaster Pier de prácticamente todo el impacto el Chaos Knight tampoco te puede hacer gran cosa a ver evidentemente sigue teniendo muchísimo right click pero ya es menos el problema y la Death Prophet pues bueno la ulti sigue ahí pero poco más las BKBs tuvieron mucho impacto desde luego pero ya te digo también la lectura de Virtus Pro de decir no vamos a hacer teamfight vamos a jugar nuestro juego vamos a farmear y vamos a esperar a late me ha gustado mucho sí nada que decía que el 16-1 era no one que me había equivocado que Ramses era el 16-3 pero bueno que parejos los dos 16-3-10 16-1-10 que dos cores y luego nada está señalando aquí los daños de Ramses 33.000 no one 37.000 a edificios 6.000 7.000 o sea es como tener dos unos o sea han hecho stats entre los dos de dos unos no sé si me explico o sea muchísimo daño a edificios muchísimas kills y todo muy bien del partido ¿no? teamplay perfecto ¿no? sí brutal increíble fantástico para mí más meritoria la partida de Ramses decirlo sí claro claro pero bueno que la de Viper porque bueno al final Viper me sigue pareciendo que tiene menos skill y demás y sobre todo que a Ramses le ha visto más participativo a pesar de que solo tenga una participación más no one tiene 26 Ramses 27 pero ha habido momentos sobre todo eso entre minuto 15 25 por ahí que Ramses sí ha intentado hacer más cosas con el equipo y no hubiera estado un poco más a su bola le ha buscado el espacio yo creo que para que se hiciera la BKB y esas cosas pero en el momento ya te digo ha sido como perfecto todo o sea que y lo que te había comentado justo al final que me recordaba a eso ayer contra Navi la primera partida creo que fue también estuvo súper igualada y al final no sé en dos momentos quizás como tú apuntabas aquí con el tema de las BKB y un par de cosas más pero dos puntos de inflexión en la partida en las que Virtus Pro se va despegando se va despegando y te acaban ganando y parece muy fácil pero realmente lo han trabajado y lo han madurado durante muchos minutos oye Fly mira 8-6-8 no ha estado nada mal también Fly está muy bien y Geras ha tenido buenas iniciaciones en el fondo yo creo que lo he comentado muchas veces pero igual para mí que peor lo ha pasado es S4 no totalmente pero yo te voy a decir que llegaba hacía la iniciación todo guapa pero ¿dónde estaba el daño que yo lo vea? porque es verdad que lo de S4 por ejemplo ha habido como 3 teamfights donde no ha conseguido castear el Primal Split que eso es un dolor como Brewmaster es decir por favor dejadme jugar o sea que tengo que hacer mis cosas de Brewmaster está bien y realmente no sé muy bien cómo lo conseguían porque tampoco tienen tantos CCs o sea yo creo que era el Clower bueno Clower y solo que es que entre la telequinesis claro lo que pueda robar telequinesis y fisura que ha robado bastantes fisuras igual habrá robado algún silenciete por ahí también cuidado es que le he visto alguna vez con el break de la pasión de Viper y demás pero no casteaba también algún fear muy bueno de Pasa ha habido sí que recuerdo una o dos teamfights en las que Justi iba a hacer el split s4 y de repente lo tiran para atrás con el miedo bueno ha sido un poco un poco de todo lo que ha tenido el equipo de Virtus Pro y lo he dicho ya no solo en las teamfights que evidentemente es lo que tú comentabas ahora no han dejado a castear la última sino en línea en early lo has dicho Neka que le han hecho bastante fanboy y es que el farm de S4 es súper precario ha acabado la partida en cuarenta y tantos minutos y tiene una daga y un blan es muy triste sinceramente pobre y sobre todo para un tío que considero que es un grandísimo brewmaster es un héroe que se le da bien que tiene muy buena micro y que sabe usar perfectamente todos los pandas y demás pero es que le han amargado la partida bueno no es fácil ser verde dime por cierto Neka que es la primera partida que gana Dark Willow en todo el torneo porque era la otra la otra que estaba en el sexto club de los 0% de WinRain de los Troll Warlord exactamente ahora ya por fin otra vez Virtus Pro ha dicho venga va ya cojo yo el héroe ya gano yo con él ¿vale? Virtus Pro sacando horas del pozo y además encima creo que está siendo la más versátil porque la que acabamos de ver de off la Ouija jugó de medio y se ha jugado de support que es lo que se supone que es el rol principal Ouija ha jugado el hada de medio sí con Pain Gaming sí sí Pain Gaming que está muy bien ahí en la última posición ¿no? sí sí bueno lo que merece no es el traidor traidor Ouija traidor tío un hija traidor ¿por qué? no se abandonó en el equipo de Roth yo eso nunca lo he olvidado ¡ah! es verdad es verdad es que claro como a él le han traicionado pues sí pero es verdad ahora él es el traicionador es verdad es verdad ahora lo odiamos me había olvidado me había olvidado el odio que tengo acumulado bueno nosotros nos vamos unos segunditos vamos a seguir con la segunda partida que enfrenta Ouija en esta fase de grupos último no penúltimo día de la fase de grupos de la Epicenter XL así que no vayáis muy lejos que volvemos ya mismo para disfrutar de este enfrentamiento brutal hasta ahora hasta ahora Au revoir